salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿Cómo usar el eucalipto en casa? el eucalipto se puede usar en vaporizaciones, infusiones o simplemente quemando algunas ramas secas para aprovechar su humo aromático en todas estas formas se puede sacar el provecho a sus propiedades desinfectantes y despejar las vías respiratorias o simplemente fortalecer el organismo esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes visitando nuestra página salud para la gente de mi tierra